para que se ayude. Cuatro. Tenemos un cuatro. Muy bien, el número cuatro es mímica. Entonces, ¿alguien del grupo dos se quiere ofrecer para hacer la mímica? ¿Alguien? Yo profesé. ¿Jonathan? Yo profesé, no. Primero pensé que alguien iba a hacerlo fuera. Listo, Jonathan, perfecto. Ya saben, puede ser una película, una persona famosa, o puede ser un animal. ¿Listo? ¿Alguien, profe? Ya te lo envié al chat. No se suena como... Yo trataré de hacerle un modo adivinante, ok. Solo haré una pista. No, tú tienes que hacer mímica. ¿Cómo hago eso? No sé, tú tienes que guiarte la manera de cómo hacerlo. ¿Listo? ¿Imitación? Sí, es imitar. O bueno, hacer la mímica. Tienes que hacer como si fueras. Es un animal. ¿Listo? Espera, espera, Jonathan, que no ha empezado el tiempo. Un momentito. Entonces, ojo, solo puede adivinar el grupo que corresponde. ¿Listo? En este caso, el grupo número dos. Tienen un minuto desde ya. Dale pues, Jonathan. ¿Pulgas? Correcto. Un perro. No, Nicole, eso estaba muy fácil. Sí, muy fácil. Sí, pero ve. No, yo pensé que estaba súper difícil. Listo, muy bien, era una pulga. Listo, pero tenías que hacer como una pulga. ¿Una pulga? Ah. Desde que era... Tranquilo. Vamos con el grupo número tres. ¿Quién lanza los dados? ¿Quién? 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 Grupo número tres. Alguien responda. Yo, profe. Listo, Michelle. Pero, profe, ¿por qué estás haciendo aquí? ¿Me ven, profe? Sí. Bien, pero reúne bien esos dados. Listo. ¿Qué número es? Ocho, profe. Es un ocho. Número ocho les toca dibujar. ¿Quién quiere dibujar? Yo, profe. ¿Jimena? Listo, Jimena. Entonces, vas alistando la cámara, vas alistando el papel y ya te escribo qué vas a dibujar. Igual, puede ser una película, un personaje famoso o un animal. ¿Listo? Listo, Número, ya te lo envíe. Listo, profe. Ya la he dibujado. Y mira, ¿ya? Ya la estoy dibujando, pero aquí. Listo, profe. Listo, Número, empiezas en cinco, cuatro, tres, dos, y voy. Pues no la he terminado bien. La puedes ir dibujando al tiempo. ¿Qué? ¿Sebastán? ¿La pulga? No. ¿Es una cigarra o una abeja? No. ¿Un perfume? ¿Qué es? ¿Es una cámara? ¿Es una cigarra? No. ¿Un perfume? Papi, ¿cómo se llaman esas cosas? No. ¿Una cucaracha? ¿Luciérnaga? ¿Es una luciérnaga? Sí. Muy bien, Ángel, excelente. ¿Es una luciérnaga? Queda bien, pa. ¿Pero es que ahí no escucharon cuando se me preguntó? Ay, 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 no. Sí. Sí. Pero no importa, no pasa nada. Listo. Muy bien. Grupo número tres tiene punto. Vamos con el grupo número uno. ¿Quién lanza los dados? Dana. Yo aprobé. Listo. A ver. Un cuatro. Listo. Un cuatro es mímica. ¿Quién quiere hacer la mímica? Profe, una pregunta. ¿Ligien? Sí, profe. Listo, Ligien. Perfecto. Dime, Jonathan. Profe, puedes a lo que te quedó. Vamos a capar en Nogana.adicional o algo por eso. ¿Cómo? Nos acá aparecen los dos, ¿no pasa nada? No, no pasa nada, solo es el número. A ver, ¿qué le ponemos a Ligien? Algo bien difícil. Muy bien, profe, no tanto. A ver, allá sí. Ustedes pueden preguntar si es una película, si es un animal, una cosa. ¿Listo? O sea, tengo que actuar como la película. Sí, es una película, ya. Pero entonces, sí, tus compañeros tienen que adivinar el nombre de la película. Entonces, tú puedes hacerlo palabra por palabra. Por ejemplo, son cinco palabras, son tres. ¿Listo? Ligien. Cinco, cuatro, tres. ¿Puedo dar pistas? Ellos te preguntan y tú respondes si sí o si no. Pero pistas, pistas. Tienes que tratar de imitarla. ¿Listo? Puedes hacerlo por palabra. No, ya le dio miedo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Empieza el tiempo. No, profe, no. ¿No? Bueno, a ver, esta a ver si es más fácil. Sí, esa es más fácil. Listo. Dale pues, Ligien. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Empieza el tiempo. El poco. No. No, Ligien, eso es trampa. ¡Poco! Ligien. Ligien. Se quedó con Sara. Dale por internet. Se le dañó el zoom. El coco. Perdón, es que se me salió. No, pero igual ahí la adivinaron. Sí, la adivinaron muy fácil y por la guitarra. Yo, profe, el coco, el coco. No, Juan, pero recuerda que son compañeros del grupo. Tú eres del grupo tres. Uy, no, qué trampa. Son los compañeros del grupo, listo. O sea, el grupo uno. Bien, vamos con el grupo dos. ¿Quién lanza los dados? Yo, profe. Dale, Nicole. Cuatro. Listo. Mímica. Muy bien. ¿Quién quiere hacer la mímica? Yo, profe. Nicole. Dale, mija. ¿Quién, quién, quién? Ahora porque estoy todo desarrotado. Yo, profe. Profe, no se puede ayudar porque ahí está el chato. Pero igual ustedes pueden activar micrófono. Ah. El chat era para la de las cartas. Esteban o Nicole. Esteban. Bueno. Y después va Nicole, ¿listo? A ver, Esteban. ¿Qué le ponemos a hacer a Esteban? A ver. Algo fácil porque vamos mal. A ver. Les voy a poner algo muy fácil. Y que ganemos su feliz. ¿Listo, Esteban? No. Entonces, ojo. Aquí tiene que adivinar el grupo número dos. ¿Listo? Esteban empieza en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Es una película. Ay, sí. Se ve todo negro, profe. Espera, espera. Listo. Ay. Se ve negro. Ya. Listo. Creo que es pingüinos. ¿Pingüinos? 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 ¿O la otra que es el robot? Es la película, es una película. ¿Es la de un robot? No, no, no. Es de pingüinos. Sí. ¿Cómo se llama? Es como unos pingüinos realistas que van en caracol. Sí, sí. ¿El rey de las olas? No. ¿20 segundos? ¿Es animado? ¿La película está animada? Sí. Sí, está animada. ¿Está animada? Sí. Sí. No, creo. ¿Cómo se llama? 10 segundos. ¿Pero la de caracol, profe? ¿Madagascar? No. Sí, sí, sí. Sí, Nicole. Muy bien, Madagascar. Ay, Lola, salvo bien. Perfecto. Bien, Nicole, bien. Faltaban cinco segundos para que se acabara el tiempo. Listo. Profe. Dime. ¿Qué a Mayra le está fallando el audio? Entonces, que casi no se ha podido conectar a las clases. ¿Qué le está fallando el audio? Sí, señora. Oh, qué raro. Sí, porque esta semana casi no he sabido nada de ella. Listo. Que intente, que siga intentando. Listo, a ver si de pronto se puede conectar. Vamos con el grupo tres. ¿Quién lanza los dados? Grupo tres. ¿Michel? Ángel, Jimena, Wilder, Juan Esteban, Laura, Camila, Lucía, Michelle. ¿Quién es ese ejemplar de Jonathan de la Cámara? No, yo no tengo dados, no puedo. ¿Nadie más tiene dados? No, profe, yo no tengo dados. Michelle. Yo tengo dados, profe. Dale, pues, Ángel, estamos con tu grupo. Bueno. Profe, yo tengo. Caterin, ahí te activo el chat para que puedas ayudarle a tus compañeros. ¿Listo? Casi no puedo prender la cámara, ¿ok? Muestra solo los daditos. Profe, yo tengo dados. Son de diferente color. Mariana. Pues, si quieren que se haga Mariana. No, pero Mariana no es de este grupo. Mariana es del grupo uno. A ver, espérenme que yo creo que tengo aquí como una aplicación. ¿Una aplicación de dados, profe? Ah, sí, miren. En internet hay de todo. Sí, porque profesor de OLE, ¿no? Una vez, una aplicación. Sí, listo. Vamos a ver cuántos se sacan. Siete. ¿Listo? Siete, o sea que siete sería, un momentico, dibujar. ¿Quién va a dibujar? Yo. ¿Ángel? Sí. Listo, Ángel. Pero me toca prender la cámara rica. Sí, te toca prenderla. A ver, Ángel. ¿Qué ponemos a dibujar, Ángel? Pues, ya yo muevo mi papel. Listo, Ángel, te la envié. Tienes que dibujar. ¿Listo? Bueno, pero... Entonces, Ángel, empiezan cinco. ¿O vas a dibujarlo primero? Sí, estoy dibujando. Dale, dibújalo y me avisas. Rápido, rápido, rápido. ¿Cómo es artista? Es una persona famosa. ¿Listo? Persona famosa. ¿Está difícil o difícil? No, está muy fácil. Todos lo conocen. Sí, pero... No sé cómo es artista. Ok. Espérenme. Sebastián. Voy a Sebastián. Se lo están llamando. Sebastián. Venga. Listo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Empieza el tiempo. Venga, mi amor. ¿Puedo decir ejemplos? No, ellos te tienen que decir. ¿Una cantante? Sí, una cantante. No la escuché. ¿Es una cantante? Es una cantante. Sí, es una cantante, pero adivina. ¿Qué tipo de género toca? No, espera. ¿Qué tipo de género toca? ¿Qué tipo de género toca? No, pero... No, no, de vallenato, no. Rápido, 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 rápido. ¡Alelu! Rosalía. ¿Tienes, dos, diez segundos? No, no, no es uno de esos. ¿Colombiano? Pabla, Jara. Se les fue el tiempo. Se les fue el... Shakira. Sí, 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 yo sí. Era Shakira. Profe, yo lo sabía. Estaba re fácil eso. Pero es que eso que, caray... No, profe, no. O sea, yo lo sabía. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Es una pista. Ella toca esto. Yo soy narinchi. Shakira. ¿Qué les tienes que no ir? Era Shakira. Yo no soy narinchi. No tienen punto. Nada hay que hacer. No tienen punto. Vamos con grupo número uno. Grupo número uno. ¿Yo, profe? Espérame. A ver. Dos. Mariana. ¿Lo quieres hacer? Sí, porque no hemos visto a Mariana. Mariana. Sí, profe. Listo, Mariana. Mímica. A ver, ¿qué ponemos a hacer a Mariana en Mímica? Oh. Pero toda la Mímica la tienes que hacer tú, ¿listo? Nada de objetos ni nada por el estilo. O sea, aprendo la cámara y hago la Mímica, ¿sí? Ah, sí. Y ellos tienen que adivinar. Es una película, ¿listo? Entonces, Mariana empieza en cinco, cuatro, tres, dos y uno. ¿Y la cámara? Mariana. Mariana. Mariana, no te vemos. Mariana. ¿Qué pasó? Sí, salió. No, ya está ahí. Es que no voy a atear la cámara, profe, pero bueno. Grupo número uno, entonces. Nicola Maya, Dana Sofía, Mariana, Nicol Lorena Lillen, Dana Sofía, Javier y Daniel. ¿Listo? Tienen que participar todos porque solo he escuchado algunos. Listo, Mariana empieza en cinco, cuatro. Si quieres, deja el micrófono prendido por si te preguntan algo. Listo. Ya, profe. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Puede un orden? No. No, no, no. Tú tienes que hacer la Mímica. ¿El rey león? No. ¿El conejo? ¿Un cangur? No, es una película. Es una película. ¿El conejo es maravilloso? No. ¿La era de hielo? No. ¿Eres bueno en mi grupo? ¿Un tiburón? No, profe, yo no sé qué es. ¿Cinco segundos? ¿Eres una película fantástica? Es súper fácil. Se les fue el tiempo. Hasta ahí. Los dinosaurios. Ojo, yo quería que era la del conejito de los huevos. No. ¿Jurassic Park? Jurassic Park. Sí, señorita. ¿Jurassic Park? Yo estaba haciendo como un dinosaurio las garritas de adelante que son corticas. Yo sí dije, es más fácil que quién sabe qué. Está muy, muy fácil. Listo. Grupo número uno no tiene punto. Vamos con grupo número dos a ver si lo alcanzan. Yes. 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 Aplausos por ellos. Profe, ya los voy a lanzar. Listo, dale. Recuerden, grupo número dos tenemos a Christian, Katherine, Daniela, Nicole, Sofía, José Ángel, Justin, Esteban y Jonathan. ¿Listo? Para que todos participen. Profe, cayó dos. ¿Dos? Sí. Ah, ok. Y otra vez un dos. Listo, les tocó mímica. Otra vez mímica. ¿Quién quiere hacer la mímica? Yo, profe. Ah, creo que iba Nicole. Sí, dijimos que Esteban y después Nicole, ¿cierto? Sí, profe. A ver, Nicole. ¿Qué le ponemos a Nicole? Algo bien difícil. Cachina, pluses por mí. Ah, ya sí. ¿Quién va a hacer la mímica, profe? Pero la mímica la tienes que hacer tú. No puedes coger a nada, ningún objeto, nada. Todo lo tienes que hacer tú. ¿Listo? Sí, señora. Listo, Nicole. Ah, yo escribí mal. Bueno, pero igual ahí ya te dice cuál es, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, un perro. Un 4, 3, 2, 1, ya. Un gato. Un gato. Ah, mis mascotas favoritas. Mis mascotas. Sí, una película de mascotas. Un gato feliz. Ay, de humo a las hojas ya. Un gato de la... ¿Tú hablas que le ocurra? Es una película. Es una película. Mis mascotas. Sí, mis mascotas. ¿Cómo? ¿De un perro? Red, un perro. Red. ¿No? El gato. No. ¡Qué pantalón! ¡Jonathan, le pantalón! No, no, no. Nicole, no puedes decir nada, Nicole. No. ¡Profi! No. ¿Y una pequeña pizza? Un perro y gatos. Perros y gatos. ¿No? No, Rubén. 10 segundos. ¡Ay, no! ¡Oh, perro, no sé! ¡Ay, gatitos! Diga, miau, guau, algo. Una película de gatitos. Se les fue el tiempo. Para mí, mis mascotas. Se les fue el tiempo. ¡Oh, wey! ¿Y si tuvieron las botas? Sí. El gato con botas, chicos. Ay, hubiera mostrado los zapatos. ¡Nada, miau! O, obviera. Ni que eran tiempo para ir. Digo, ni que eran tiempo para actuar. No, porque ella no podía hacer sonidos. La mímica, no. La mímica es solo movimientos. ¿Listo? Hubiera mostrado los zapatos. Le hubiera dado tiempo para pensarla bien. Listo. Grupo número tres. Los dados. O otra vez online. Yo creo que sí. Listo. Grupo número tres. Vamos a mirar. Diez. ¿Listo? Y en diez, me encanta esta actividad. En diez tenemos un guiado de las canciones. ¿Listo? ¿Quién lo quiere hacer? Yo, profesor. Michelle. Listo, Michelle. Michelle. ¿Listo? Un momentico. Yo, profesor. Yo, con la canción canto. ¿Listo, Michelle? Bien, Michelle tiene un minuto. Cinco, cuatro, tres. No, si no quieres prender la cámara, no pasa nada. Solo el sonido. ¿Listo? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Celda? ¿Cuál? ¿Celda? No. ¿Enarnia? No. Está fácil. No me huele a que se me cancione. Las trompetas tracantes. Las trompetas tracantes. No. No. Machuca no puede. La de Narnia, la del principio. No. ¿No es una canción de Navidad? Diez segundos. No. Es muy antico. ¿Lo saben ya? No. No. Ya fue el tiempo. Se acabó. Listo. Muy bien. Clop, clop, clop. Era la bamba. Para bailar la bamba. ¿Ah? Está fácil. No, nunca la he escuchado. ¿Nunca? Uy, no. ¿En qué año viven? Muero mejor. Ok. Listo. En esta ronda nadie tuvo punto. Listo. Vamos con grupo número uno otra vez. Yo creo que va a dejar. ¿Una pregunta? Tenemos que dejar el grupo número uno ya de ganador. Que no quieren empatar. Es una pregunta. A ver. Seis y... Ok. Nueve, ¿cierto? Otra vez les tocó un guiar. ¿Quién lo va a hacer? Dime, Jonathan. ¿Se escriben con S o con C? Para mí es con S. Claro, con S. Ah. Ya, de Sha. Listo. Pero si suena Sha aquí. ¿Quién lo quiere hacer? Nicole, Dana, Mariana, Nicole, Lorena, Lillen, Dana, Javier o Daniel? Por ahí Daniel. Daniel que no ha hablado, ¿cierto? Sí, profe. ¿Dejamos a Daniel? Sí, profe. Daniel, yo te digo la canción, ¿listo? A ver, Daniel. ¿Qué le ponemos a Daniel? ¿Listo? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Empiezas. Pero tienes que hacer el sonido, Daniel, el sonido de la canción. No, 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 no. No, no, no. Así no. No, no, no. No, no, no. No es la de... No, no, no. Está re fácil. Así hace el perro. No, Daniel, pero no, porque tú no podías hacer así el sonido. Es con la boca. Era bien fácil. No, Daniel, te voy a pasar otra. Pero yo estaba en silencio. Era chacarrón. Era esa. Antes no dijo chacarrón. Sí, no, no, no. Otra, Daniel, a ver. Ah, ya, ya, ya. Pero tienes que ungear así. ¿Listo? No puedes abrir la boca, ¿listo? Ah, si el rubio es como... Ajá, listo. Diez... Un minuto desde ya. ¿No fue a nivel de tu menudo? Los peces son... Es una de Navidad. Muy bien, Daniela, excelente. Los peces en el río. Muy bien. ¿Pero a mí? Listo. Yo creo que va a ganar grupo número uno. ¿Se rinden los demás? No, profe, yo no me rindo. No, profe, yo no me rindo. Yo no me rindo. Si lo sueñes. Listo. Entonces, rápidamente lanzamos dados del grupo número dos. Y vuelven y se conectan, ¿listo? Tres. Tres. Les tocó mímica. ¿Listo? Bien. ¿Quién la quiere hacer? Yo, profe. Sí, profe, yo. Listo, Jonathan. Entonces, finalizamos y volvemos a iniciar. ¿Listo? Por favor. No.